...el año siguiente por el coronel Pinto Cárdenas, ambos allegados al atesor Montesinos Torres. Su conformación fue encargado al entonces capitán Martin Rivas, tal como lo han admitido los conformantes del citado destacamento. Una parte de sus agentes de inteligencia operativa ya habían trabajado con dicho oficial años atrás en operaciones especiales de inteligencia a nivel nacional integradas en el denominado Grupo Escorpio, quienes en su día también realizaron ejecuciones extrajudiciales. El cargo de este jefe operativo lo tuvo el capitán Martin Rivas. Otros cargos eran los siguientes, un oficial administrativo, el capitán Pichilino Guevara, un asistente administrativo, Flores Alván, y un oficial coordinador, el teniente coronel Rodríguez Zavalveaz Coa, y posteriormente el teniente coronel Navarro Pérez. El destacamento especial de inteligencia colina para la primera operación especial de inteligencia Barrios Altos estaba sujeta a la dirección superior del director de la INTE, el general Rivero Lazo, bajo la atenta coordinación con el CIN conducido de pacto por Montesinos Torres, colocado en nuestra función por el propio acusado Fujimori Fujimori. Para la segunda operación especial de inteligencia realizada en la Universidad de la Cantuta participaron los mismos organismos, INTE y CIN, además del general Hermosa Ríos, y se incluyó una unidad operativa electrónica a fin de viabilizar el acceso a dicho lugar, donde se había asentado una base de acción cívica a cargo del batallón y materia de paracaidistas número 39, perteneciente a la DIFE. En este último dato radica la necesidad de participación de la DIFE, pues su autorización era indispensable para que los AIO del destacamento especial de inteligencia colina puedan ingresar a la universidad, aprender a las víctimas, llevárselas, matarlas en un lugar de soldado y desaparecerlas, tal como se ha descrito con amplitud en la parte segunda del capítulo 10 del file. Es de destacar que las actividades de este destacamento en operaciones especiales de inteligencia, los ejes de las misiones desempeñadas como parte de los servicios secretos del Estado, no eran ajenas a las que de uno u otro modo describe la doctrina oficial de la Ejecencia en sus manuales M38, 20, 38, 23 y 47-1, e incluso la de UCIDE. Por tanto, no se puede sostener que se trata de hechos aislados por completo al margen de las actividades de un equipo básico de inteligencia. En ella se observan todos los niveles de coordinación, control y logística necesarios para activar un destacamento especial de inteligencia, para realizar OEI, la intervención directiva del SIN y la realización de una serie de actos administrativos materializados en el cambio, afinación y calificación del personal, pagos y logística, que en el caso concreto involucró diferentes instancias del Ejército y del Comando Conjunto de las Cuerdas Formadas. Vladimir Montesinos Torres informó y sometió sus actividades a la aprobación de Alberto Fujimori. Él era el encargado de conducir el SIN, órgano bajo directa dependencia del Presidente de la República. Así lo reconoció incluso el General Salazar Morón, quien piensa ser el jefe legal del SIN, no daba cuenta al Presidente de la República, así no lo hacía Montesinos Torres. También advigió esa subvención el General Hermosa Ríos, Comandante General del Ejército y el Presidente del Comando Conjunto de las Cuerdas Formadas desde 1992 y en adelante. El acusado Fujimori Fujimori lo presentó como su representante ante las Fuerzas Armadas y como tal, el jefe real del SIN. Lo llamó también interlocutor válido con las Fuerzas Armadas. La afirmación del General Hermosa Ríos fue reiterada en varias oportunidades, versión que tiene más credibilidad que la que expuso en la sesión 7º-9 en el sentido que sólo fue una simple adopción. Sus vínculos constantes y permanentes con ambos personajes, su posición de primatía en la estructura cascente y en la lucha contra la superación terrorista y su propia personalidad, hacen por completo inviable negar conocimiento directo y experiencia cotidiana de la real ubicación y funciones de Montesinos Torres sin su preeminencia en los asuntos de inteligencia. El General Salazar Monroy reconoció que Radimiro Montesinos Torres era el representante y lo denominó interlocutor del Presidente de la República porque daba disposiciones en su nombre. Incluso estas órdenes eran transmitidas directamente a los ministros del Interior y Defensa y en otros casos a los propios comandantes generales, dejando de lado a los ministros. El mismo oficial general también aceptó que Radimiro Montesinos daba cuenta diariamente al Presidente. Asimismo, según se analizó en otro capítulo de esta sentencia, fue Montesinos Torres el que coordinó la ejecución arbitraria de Barrios Altos, realizada el 3 de noviembre del 91. Las evidencias que se han grosado y analizado acreditan fehacientemente que Montesinos Torres transmitió la orden final de ejecución de los asesinatos de Barrios Altos. Ahora bien, si se tiene en consideración las relaciones y modo de proceder respecto a su superior, este necesariamente dio cuenta de los hechos al Presidente de la República. No es posible una operación de tal magnitud sin intervención del Jefe de Estado. Sobre esta última consideración existe incluso una versión de oídas de Paquillo de Higualtaya, agente de inteligencia operativo, a quien el capitán Martín Rivas le dijo que el Presidente estaba molesto por la muerte de un niño en la operación de Barrios Altos. Sin duda, más trascendente que estas referencias son las reflexiones anteriormente expuestas. Por otro lado, también está aprobado, así se ha razonado en la parte segunda, artículo 8 de esta sentencia, que la coordinación de la desaparición forzada y inclusión extrajudicial de la Cantuta ocurrió el 18 de julio de 1992, correspondió al asesor Montesinos Torres del general Hermosa Ríos. Sobre este hecho también, en el de Barrios Altos, el periodista Jara Flores expresó que el mayor Martín Rivas le dijo que su ejecución no fue una decisión autónoma, aislada del destacamento colina, sino que se trató de una política de Estado ordenada desde bien arriba, es decir, del Presidente de la República. Los hechos realmente sucedidos, su ejecución por un destacamento de inteligencia militar, el ulterior patrón de descubrimiento, la lógica de funcionamiento del ejercicio del poder en estos momentos, su centralización y ausencia de controles democráticos propios de un sistema efectivo de pesos y contrapesos, no hace sino consolidar estas referencias. Lo grosado en los párrafos anteriores establece, más allá de toda duda razonable, la participación de Montesinos Torres en los crímenes de Barrios Altos y la Cantuta, quien a su vez reportó antes y después tales hechos al acusado. Estos hechos son parte de este juicio, integran el objeto procesal, pero no son los únicos perpetrados por el destacamento de inteligencia colina. Los ejecutores materiales o autores inmediatos, los agentes de inteligencia operativo, el referido destacamento, reconocieron la comisión de otros hechos siguiendo el mismo patrón criminal. Desaparición forzada y ejecución extrajudicial de seis personas en Pativilca, nueve personas en el Santa Chimbote, Pedro Yauri Bustamante, la familia Rentosilla, cinco personas, Fortunato Gómez Palomino, una o dos personas de Ateritarte, vigilancia y seguimiento de varias personas, entre ellas de Yehude Timón y Javier Díaz Canseco, vigilancia de los asentamientos humanos Huaycán y Raucana, captura e interrogatoria del agente inteligente operativo MES Mercado Estallero y participación en la operación militar de Chanchamay. Estos crímenes, por su modalidad de extensión frecuente y calidad de los ejecutores, inserción en los organismos de inteligencia militar del destacamento especial de inteligencia colina y características de la misión encomendada, así como por la cantidad y características de las personas afectadas, deben calificarse crímenes generalizados y sistemáticos propios de una violencia organizada desde el aparato estatal. La reacción gubernamental para hacer frente a las actividades terroristas de la subversión no se concretó al ámbito de Lima, que como consecuencia de la decisión del Partido Comunista, Sendero Luminoso, de trasladar su campo de acción terrorista a la capital, sus ataques y atentados de gran envergadura, como se advierte en el informe final de la CBR, no es que también se produjo en provincias, como este caso emblemático de Ayacucho. Existe evidencia y dijera que en Ayacucho se realizaron operaciones especiales de inteligencia a cargo de un destacamento especial de inteligencia enviado por la INDE, el que integró al llamado agente Carrión, identificado como Urquizo Aima, datos que fue investigado y que consta en el informe especial de inteligencia número 001-X24-JA6, posibles ejecuciones extrajudiciales, Ayacucho, 1991, emitido por la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, del 10 de noviembre de 1991, que concluyó que el citado Ayo habría participado en crímenes contra los derechos humanos, ejecuciones arbitrarias, entre un número aproximado de 16 personas, hechos por los que habría sido felicitado por el comandante general de la 2ª División de Infantería Ayacucho, el general del Ejército Martínez Aloja. Los ataques contra los presuntos subversivos, categoría definida por las agencias de inteligencia como ya se ha expuesto, rebasaron el marco de una acción aislada de algún sector castrense. Son interesantes las afirmaciones que anuncia el mayor Martin Rivas por tratarse del jefe operativo del destacamento Colina. Él decía que sólo una decisión del más alto órgano del Estado podría apoyar la realización de aniquilamientos terroristas, lo que se correspondía con una guerra de baja intensidad. Que en ella se dan mensajes, que por ello eliminaron extrajudicialmente a presuntos subversivos el 3 de noviembre de 1991 en el Girón Guanta, 840 barrios altos, pues eran infiltrados de sendero luminoso bajo la cubierta de heladeros. Que la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los alumnos y profesores de la Universidad de La Cantuta fue la réplica del agenteado de Taraja, ya que por información de inteligencia se sabía que los participantes de este ataque estarían en dicha universidad. Que por último, todas las órdenes y la política de Estado la daba Alberto Fujimori y Montesinos Torres. Los actos de impunidad roten el presidente de la República. Alberto Fujimori y Fujimori siempre tuvo como norma base la protección a ultrancia de su asesor Montesinos Torres y del general Esmosa Ríos. De ello dan cuenta los diarios de la República y la Nación, la revista Caret y las entrevistas que concedió a los medios de comunicación radial y televisiva. Como se ha desarrollado en la parte segunda, capítulo 14 de esta sentencia, el acusado Fujimori inicialmente guardó, estudiando silencio entre los graves hechos delictivos acontecidos y noticiados, pese a la alarma social que generaron. Luego ya consolidaron las iniciales denuncias que involucraban a los aparatos militares y de inteligencia del Estado, especialmente la denuncia del general Robles Espinosa. Y frente a la conclusión en mayoría de la comisión investigadora del CCD sobre el caso de la Cantuta, respaldó al profesor Montesinos Torres y al general Esmosa Ríos. Luego el comunicado que el extracto publicó el 7 de mayo de 1993. E incluso formuló reflexiones alarmantemente justificatorias, así calificadas a la luz de los hechos cometidos y de las evidencias acopiadas. Era y es obvio que tales resultados no pueden excluir los crímenes de Estado, esto es, los delitos ejecutados materialmente por agentes militares de inteligencia a propósito de la lucha contra la subversión terrorista, que luego fueron celosamente ocultados y negados, protegiéndose incluso a sus autores y demás participantes. En este contexto de ocultamiento de los hechos y de persecución de los disidentes, afirmó su poder de mando sobre las Fuerzas Armadas, la superioridad del poder civil sobre el militar, y el anuncio y la realización de